La neta, ¿por qué nunca me dio un hermanito, eh? ¿Un hermanito? ¡El anito! ¿Por qué siempre que le toco el tema se me pone así como perro en lancha, como temblorosa, como nervioso? No, no digaselo. ¿Por qué no? ¿Por qué uno peco el mar? ¿Por qué me ocurrió? ¿Nunca vi un pinche perro en lancha como un tío? Pinche grosero. ¿Cómo que la...? ¡Ah, no! ¿Cómo que ya va a acabar el capítulo? No, 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 ¿qué me voy a quedar con la duda? Si me voy a dar el mar, pues. ¡Aú! ¡No! ¿Tienes un hermano gemelo? ¿Qué? ¡Ah, no! ¿Por qué te ríes? ¡Un capítulo! ¿Y creen que me voy a quedar con la duda? ¡Ahorita mismo me lo vas a aclarar todo, jefa! ¡Mija! ¡Sos conmigo! ¡Que quiten los créditos! ¡Dos! ¡Mira, jefa, no! ¡Quiero que me digas quién es mi hermano! ¿Dónde vive? ¿Cómo se llama? ¿Quién es...? No sé, algo de él. ¡No sé qué! ¡Solo puedo decirte que al de ser igualito a ti me dijeron... ¿Quién chingados te dijo? Ha de ser idéntico, idéntico a ti. No se preocupe, preocupe. No se preocupe. No se preocupe. Es una nueva palabra. Es que cuando nacieron los separaron y no he vuelto a saber nada de él. Yo sé, yo me afiguro que es idéntico a ti. Es idéntico, las mismas manos, la pancita redondita. Igualito, idéntico a ti, idéntico de Anito. Dijime de Anito. Pero al último no... ¡Mira el jefa! No, quiero que me digas quién es mi hermano. ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? Necesito saber algo de él. Hijo, pues la verdad... ¿Qué tenía que decir? No tengo respuesta. Ay, ok, ok, mi querida Angie Guadalupe Xochitl Moctezuma. ¿Cómo estás? Ay, me choca que me molesta. Me choca que me molesta. ¡Ah! ¡Xochitl Moctezuma! Pero, ¿cómo estás? Carla, se te olvidó. Sí. ¿Qué pasó? Ya se me olvidó. Perdón, perdón. No estoy pesando. Dos. Ah, perdón Angie, lo siento. No pensé que estabas ocupada. Anito, no es lo que parece. Va de nuevo. ¿Quién seguía? Yo. Va de nuevo. ¿Quién seguía? Yo. Dos. Ah, lo siento Angie. No pensé que estabas ocupada. Con permiso. Anito, no es lo que parece. En serio. ¡No! Me dijeron ahí. Perdón, perdón. ¿Bárbara? ¿Quieres saber quién es Bárbara? Bárbara es la mujer que quieren mis padres que me case con él. Mis padres que me case con él. Con él. Con él. ¡Busísimo! ¡Eso quieren mis padres! Tres, dos. Ay, es que me enteré. ¿Te esperaste? ¿De qué te esperaste? ¿De qué te esperaste? ¿De qué te dice? Ay, es que... Ay, Angie. Ay, pero Carlos... Pero, pero además, yo se me agitó. Beso. Beso. Ah, sí. Beso, sí, en la mejilla. No, acá hay gente que besó. No, porque luego me están fregando ciertas personas. Beso. Beso. A ver, ¿qué se mueve? Porque se han enterado de mi casa. Ya, quítate. Eso le... Ya, ya. ¿Pues eso es de que de verdad no me dejan, mamito? Tú deberías de venir conmigo. Que recién llego a México y no tengo a nadie. Oye, le vas a ir viendo. Ay, le vas a ir viendo. En realidad, para mí muchas cosas. Pero solo... Por ahora, no. Pero por ahora. La aventurera. ¿Qué te dicen todos de mi casa? Esta es la próxima aventurera de Carmen. Ahí está Carmenita Salinas. Hola, chimbombo. Te recuerdo que tengo pases para aventurera. Presenta la nueva aventurera. Ya es la aventurera, la nueva aventurera. Mira qué hermosura, chimbombo. Ya se pasa Carmenita. Te cuenta que no tengo a nadie. No me acuerdo. ¿Qué se me hace que le hicieron agua ahí en la... En la... En la casa... En la casuta. En la casuta, perdón. Dos. Yo tenía que empezar. Perdón. ¿Qué tenía que decir? Ah, no será. ¿Qué le van a estar haciendo la auto-opción y que nada? Dijeron los peritos que no era necesario. Los pericos. Ah, pericos. Ahora lo dije bien, fíjate. Si dijeron los per... Ya se me andaba pasando. Dos. ¿Qué le van a estar haciendo los... Otra. Cinco. Cinco. Dijeron los pericos que no era necesario. ¿No serán los peritos, doña Pelos? ¿No serán los peritos, doña Pelos? No, ¿por qué me dijiste doña Pelos? Porque va a quedar otra persona. Ajá, sí, ajá, doña Pelos. Buenas tardes. Buenas tardes. Doña Pelos. ¡Y va bien! No me haga eso. Buenas tardes. Va. Doña Chefe. Dos. ¿Qué le van a estar haciendo la autopsia a mi comadre Nicolás? Ni que nada. Los peritos dijeron que no era necesario. ¿Mira el señor? ¿Me dio a la despues? Dijo los peritos. ¿Dijiste los peritos? Sí. Dijo los peritos. Tres. Dos. ¿Qué le están a... Cinco. Cinco. Dos. ¿Qué le van a estar haciendo la autopsia a mi comadre Nicolás? Ni que nada. Dijeron los peritos. Pericos. Los peritos. No puede ser. No puedo decir pericos. Ya, ya, ya. Ay, mija, perdón. Es que me quedé pensando. Aquí están tus dos alambres. Anda, llévatelos. Ya, valió el gorro. Se cayó. ¡Iba bien! Ya. Deme otros dos alambres para llevar. Porfa. Ay, comadre. Ya valió. No, comadre. Ya, ¿no? Ya, Alan, por favor. Ajá. Elemental, mi querido Watson. Nicolás... Más fuerte todavía. Dos. Ajá. Dos. Ajá. Nicolás se resultó ser comadre de esta vieja de gordeta que me... Está cayendo. Elemental. Y trabajaba en una casa de licachotos. Apuntaré todo en la sienda electrónica. Por favor, esto. Ajá. Nicolás se resultó ser comadre de esta vieja de licachotos. Ya, ya, ya. Casa de licachotos. Apuntaré todo en la sienda. ¡Ya! ¡Párale, ya! Dos. Buenas, señora Chepis. Buenas, mijo. No. No, no. ¿Cómo era? ¿Cómo decía? Mira, mijo, aquí están unos taquitos. Anda, hecho a ti ya se rompe el plato. Ya, va. No, se rompe el plato. Pues con las dos manos, déjale otro plato. Pues mira, fíjate, mijo. Nos vinieron a comentar. Ya no pude. Ya no pude. Bueno, ahí va. Dos. Buenas, señora Chepis. Me andaba cayendo. ¿Qué pasó? Me andaba cayendo. Ya se rompe. Buenas, señora Chepis. Doña, mijo, que te cueste más trabajo. ¿Hora qué? ¿Hora? Se ríe, Alain. Se ríe, Alain. Sí, pues te decía. Sí, ya es tarde y nosotros estamos aquí haciendo los tontos, la gente pasa. Gente, ¿cómo está? Gente, ¿cómo está? Mira, tenemos público atrás, lo que no sabe. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Maris, ya sabe. Que le hace falta el gas, ahí me habla, me toca. O hasta allá, más allá. Bueno, en realidad, más allá. No, pero ya sabe, cuando quiera, ahí pasa la casa. Que no le muele su licuadora y ahí pasa, ahí tenemos todo. ¿Y que si se me escupió la lavadora? Ay, sí, no, mija, porque si no, porque si no, luego te quedan las manos bien cayudas. ¿Y de eso no se trata? No, mija, pues ya me voy porque hace frío. Bueno, ya, ya, ya. No, ya, ya. Hasta luego. Ya está todo arreglado. Así es. Así es. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.